Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis chicos? Soy Rachel, estamos aquí en las puertas del gimnasio de heladera Es el cuarto gimnasio Pokémon al que nos vamos a enfrentar Y sin más vamos a entrar, vamos a ver... Ahora os enseño los Pokémon que llevo porque los he cambiado para este gimnasio, creo que es de tipo fantasma, vamos a ver Hablamos primero un poquito con la gente A ver si nos regala algo Vale, una PSOBOL Vale Para Pokémon de mucho peso, ya lo sabéis, vamos a hablar con la gente antes de que nos digan que nos cambiemos, todo eso Vale, este ha dicho de cambiar algún equipo, algún Pokémon del equipo, yo también lo he hecho Ahora os lo enseño porque si me va a tocar enfrentarme contra tipo fantasma, lo que yo llevaba hasta ahora pues no O sea que he estado subiendo un poquito el nivel de esos dos El camino de un gimnasio a otro es corto relativamente, así que he tenido que estar cazando unos poquitos Pokémon para subirlo de nivel Haciendo acampadas, etcétera Y no sé yo si llego con el nivel suficiente o me he quedado corta, pero bueno, vamos a ver qué tal Bueno, aquí no es nada porque es para comprarte ropa Entonces vamos a cambiarnos Uh, un aspirante ¿Has venido a afrontar el reto de este gimnasio? Sí Vale, entonces ponte el uniforme, por favor El vestuario está por allí Pues vamos a ver qué nos encontramos en este gimnasio Soy el dorsal 17, chicos Está bonito, ¿no? Vamos a ver qué nos encontramos por aquí Si te parece bien, voy a explicarte en qué consiste la misión del gimnasio Pokémon de Pueblo Ladera Súbete a esta taza, esquiva los obstáculos y avanza hasta la meta Vale Esa era la visión corta, ahora te daré más detalles Si giras la palanca en el sentido de las agujas del reloj, la taza rozará hacia la derecha Por el contrario, si la giras en el sentido antihorario, la taza rotará hacia la izquierda Si chocas contra una pared, gira la palanca con ahínco hasta salir del atolladero Bueno, ya verás cómo la lío El resto es acomodarte en la taza como puedas y dar vueltas hasta la meta Vale Bueno, pues Pues a la taza y a rotar Como ha dicho, de salir de... Si te... Ah, si giras hacia... Ah, vale, 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 vale Pensaba yo que me iba a quedar atorada ahí en algún lado Vamos a ver, espera un momento Que quiero ver los Pokémon Creo que los llevo colocados, pero no lo sé Y os enseño los dos que he elegido He elegido solo dos He elegido a Light Park Y a este por llevar uno tipo fantasma Y otro tipo Psíquico Psíquico siniestro, espera un momento Que estoy un poco perdida Eh, siniestro, perdón Y luego estos que ya los llevaba De antes De refuerzo, así que vamos allá No sé si ponerme a Lie Park o Light Park Las pronunciaciones no son lo mío, chicos O ponerme a este Que lleva más nivel Projeto quiero mover Vamos a empezar con el nivel 37 A ver O no No, estoy indecisa De momento Me tocará luchar antes Entonces voy a poner a Light Park Siempre entro con miedo Y luego No es para tanto Pero me imagino que la cosa se irá complicando Así que vamos allá Al primer enfrentamiento Venga, Kai A ver qué sacas Vale Estos Pokémon no los he visto todavía Con un cabo Empezamos Luchamos Vamos a empezar con un golpe bajo Que van rápidos No debería gastarlos tan pronto Pero bueno Halloween Ahora soy de tipo fantasma A ver Pues ya ha gastado un Un golpe bajo a lo tonto Lo bueno Que si llegas con nivel De un golpe Por lo menos a estos Los vas matando Vamos a ver Voy a seguir con este Pokémon No voy a usar golpe bajo Porque De alguna manera Es que llevo algunos No sé si salir del gimnasio A ver si se puede No lo he intentado Todavía Para Curar a los Pokémon Seguimos Mientras que tenga vida Vamos a seguir con él Vale El primero no ha sido muy difícil Continuamos Más tazas A ver Voy a probar Chicos Ah bueno Claro No puedes ir para atrás Adelante ¿Por dónde había que ir? Espérate Que esto es como un Ah vale Espérate Pues todo el rato Prácticamente izquierda Dereza Derecha 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 Ah Me he equivocado Perdón Es un poco Un poco Bueno Voy a seguir con este Pokémon Claro Me gustaría ver El Dinamax De De este Pokémon Que llevo Pero ya veremos Si Vamos Vamos No tiene muchos ataques Tampoco este Pokémon Nivel 32 Debería de cambiar Un poco de Pokémon Porque Voy a gastarle Todos los ataques Voy a hacer una cosa Ah Este solo tiene uno Bueno Voy a cambiar de Pokémon Chicos A ver Vamos a ver En el gimnasio De tipo fantasma Que es en el que estamos No podemos usar ataques normales Ni ataques tipo lucha Vale Tampoco Son muy eficaces Ni de tipo veneno Ni de tipo bicho Entonces Pues bueno Vamos a sacar alguno Pues tal vez Tipo fuego Por ejemplo Vamos a ver Que tal actúa Recordaros Que yo no soy Experta en Pokémon Vamos a usar Nitro carga A ver que tal efecto hace Le queda poca vida Vale Aquí solo hay un Pues no sabemos Que su líder Llega una máscara Ahora le veremos Creo que voy a cambiar De estrategia Chavales Y voy a hacer lo siguiente Voy a sacar a este Me voy a curar a este Me lo voy a dejar A estos dos Voy a dar una poción Voy a dar dos pociones Porque estos son Los más eficaces Y bueno Si no Vengo con demasiado nivel Ya que estoy aquí Voy a darle a guardar Y a ver que tal No quiero ir con los dos Pokémon Que tienen ataques Eficaces No quiero enfrentarme Al líder Con menos vida O sea que Voy a intentar Con estos Que tienen nivel También A ver si puedo vencerlos Bueno Vamos allá A ver Por donde habrá que ir Por aquí no Bueno Ahí tan recto No parece tan fácil No Pues venga A la izquierda A ver A ver Que me voy a atascar ahí Ya lo veis Ah bueno Si te atascas Tampoco A ver Ahora tendré que ir Bueno Voy a tirar para la derecha Por ver la ruta No parece que sea por aquí Evidentemente Pero vamos a ver Ah vale Bueno Si, si, si Puede ser Bueno Prácticamente Lo ha hecho solo Venga Que son Tres entrenadores Y El final Parece Pues los puntos débiles Fantasma Ya sabéis Fantasma Y Y Siniestros A verlo Lo sabemos Pero A ver Que tal Snorga Hunter Me gusta este Pokémon Bueno Pues venga Vamos a luchar Vamos a darle Con calcinación Vale Vale Con un par de ataques Con un Pokémon De otro tipo Que no sean ataques Tipo Lucha Nos podemos defender Venga Pues Hunter Está De momento Uy vale He dado a cambiar No vamos a cambiar Tiene vida Aguantamos Hola Pati Estamos aquí En el Cuarto gimnasio A ver que tal Me viene bien que estés por aquí Por si acaso la lío De momento estoy usando Estos Pokémon Para no llegar Con los que tengo eficaces Debilitados Pues mira Aquí estoy con el tercer Líder Y me imagino Que ya Con este Será el final A ver Darle con este Y estoy usando este De tipo fuego Porque bueno Es resistente Para no gastarle Los ataques A los dos Que he elegido Bueno Es resistente Que ya me lo está Hundiendo Es volador Fantasma Ya me da miedo De que me lo mate ¿Sabes? Voy a cambiar De Pokémon Es volador Fantasma Me indican Por aquí Así que Claro Tendría que ser Con el roca Pero No sé Me voy a arriesgar ¿Cómo lo ves? Todo puede ser Que me lo mate Pero bueno chicos Si me lo mata Pues tampoco pasa nada Tengo más Pokémon Y si perdemos Pues hemos perdido No pasa nada A ver Es volador Pues al volador Le podemos dar Le podemos dar Con roca ¿No? Vale Vamos a ver Si no me mata No No me ha matado Casi Casi Pero no me ha matado Bueno no es pan comido Tampoco Pero vamos allá Vale Pues ya aparece el final Me voy a cambiar Al Pokémon Bueno le voy a cambiar Sí Y luego lo guardo Bien No sé que me sacará Pero Voy a empezar Diepar Es que tiene menos Voy a empezar con este A ver que os parece Si Pati Fantasma Siniestro Por eso me he elegido Mira He subido de nivel A este Pokémon Dusclop Y a Light Park Así que Vamos a ver Este no tiene mucho nivel Este no tiene mucho nivel Pero me gustaría ver Al Pokémon Dinamax Guardamos partida Para no tener que enfrentarnos otra vez En caso de que perdamos Y allá vamos Aquí estamos chicos Vamos a ver Y misión completada Vamos Ahí vamos Pati A ver que liamos A ver Porque voy torcida Como mola Me llamo Alistair Vamos allá Que siniestra Mola Venga Que empieza la música El líder de gimnasio Alistair Te desafía Si Los que tenéis El tipo El Pokémon Espada Tenéis el gimnasio En vez de Fantasma Tipo lucha Es verdad Venga Que tiene 4 Pokémon Chicos Vamos a ver Si no me funde Este es Volador Livel 34 Venga Que me va a fundir Vamos a ver Luchamos Maldición Venga Tenemos 2 super eficaces Vamos a leer Infortunio De momento Este no tiene Daños de estado Puñetazo Ineludible Vamos a darle Que tenemos 20 ataques De estos Casi Casi Ha cambiado Su debilidad Con la del objetivo Pues el mío es Está pensando en ir Acampada Acampada Ahora Que te parece No Le vamos a dar Otra vez Puño Sombra Venga Primero Cursola Cursola No lo sé Vamos a seguir Luchando Con este De momento Me imagino Que no me Sacará Aldina Más Hasta el último Así que Vamos a ver Este Que será Pati Yo sigo Con el mismo Pokémon Monet Voy a darle Puño Sombra Muy bien Golpe crítico Le hemos matado Del tirón Nivel 35 Que no estaba mal Fantasma Puro Era ese Me chivan Me chivan Por aquí Pues si no Yo sabéis Que Me falta Mucho Por aprender Vamos a ver Quiero aprender Trampas rocas Trampas rocas No me gusta Mucho Ese movimiento Lo voy a ver Pero es el De que Cuando salen Entrantes En combate No No me gusta Este ataque No se lo voy a poner A lo mejor Es útil Pero a mi No me gusta Entonces Me quedo Como estoy Mimiju Vamos a ver Mimiju Seguimos Seguimos A mi Para ti Para el competitivo Me queda Por aprender Mucho Yo sigo Con Puño Sombra De momento Mientras que Me vaya Bien Vamos a ver Infortunio Que diferencia Había Este es El puñetazo Ineludible Ah Lo del problema De estado Vale Si lo he leído Antes Me moría Fantasma Hada Está haciendo Daño Es Fantasma Hada Y por qué No le he hecho Daño No sé Por qué No le he hecho Daño Pero le voy a dar Otra vez Si Si es eficaz Lo voy a volver A dar Con el mismo Ataque Y estoy Ya en Las puertas De morir A ver Si le mato Vale Venga Pues le queda Uno La habilidad Difrag bloquea Un ataque A cambio De un 10% De vida Pero solo Una vez Por combate Vale Pati No me había tocado Enfrentarme A ese pokemon Y no tenía Idea De por qué No le había hecho Daño A Gengar ¿Quieres cambiar De pokemon? Yo creo Yo creo Que es el Último ¿No? Que le queda Gengar Gengar Le voy a sacar A Lightpath Solo le queda Un pokemon Pobrecito Venga Vamos allá Gengar Gengar Que es la evolución Si no me equivoco Del Con el que Luchaba antes ¿No? De hunter Que es tipo Fantasma Pues venga Luchamos Tenemos dos Ataques Hombre Podríamos usar Este primero A lo mejor A fila garras Pero no creo Que nos vaya A ser necesario ¿No? Vamos a ver Fantasma Veneno Es Pues no se empieza Con un golpe Va Vamos a ver Lo sabía Si iba a hacer gigamos Está potente Está potente No me mata Que no me mata Que no me mate Que mala suerte ¿No? Ahora que hago Ahora que hago Vengar es muy frágil Y ahora que hago Pues ya me la deja Sin vida Le hago Le hago otro golpe Le hago otro golpe Debajo Venga Vamos a ver Si Es un movimiento Prioritario Claro Pero quería haber visto Como era Este pokemon En grande Bueno Para otra vez Será Eres tan fuerte Que casi se me cae La máscara El susto Wow Eres muy fuerte Esta es la medalla Fantasma Ahora podrás atrapar Pokémon de hasta Nivel 40 Ya El resto Aumentarán de tamaño Y algunos Solo varían de forma Pero como este Pokémon que había elegido En la IPAR Este es bonito Digo a ver Que tal En grande Pero bueno Me he quedado Con las ganas De verlo Mi más sincera Enhorabuena Por tu victoria Frente a Alistair Para conmemorar La toma Esta MT Infortunio Ataque Que causa Un gran daño En los objetivos Que sufren Problema de estado Que la tengo ya Por cierto Y el uniforme Tipo Fantasma Que no lo Probaremos Por cierto Me he cambiado El pelo No se si lo habréis visto Me he ido a la pelu Antes de venir Al gimnasio Y me he puesto Un pelo Morado Con coletas Que mola Nyan nyan Yam yam De jumper No nyan nyan Creo que Mis jumpers Están cariñando Están cariñando contigo En fin No podrías haber aparecido El mejor momento He oído Que el célebre mural De Pueblo Ladera Está relacionado Con la leyenda De Galar Aunque en realidad El que hay ahora No sea el original Sino una réplica Tú eres muy observadora Cuarto gimnasio Para nosotros Edición escudo Gimnasio Fantasma No ha sido Muy complicado De momento Más o menos Me voy orientando Con el nivel Si se llega Con más nivel Más sencillo Es claro Así que Vamos a continuar Un poquito Con la partida Y nos veremos En el siguiente gimnasio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!